Nacen en medio de las bombas. Estos bebés pasan sus primeros días de vida en sótanos a la espera de que sus padres, que algunas veces lo soñaron, se lo lleven. Pero ellos están a miles de kilómetros de distancia. Antes de que empezara la guerra, Ucrania fue uno de los destinos más requeridos por parejas que buscaban tener hijos a través de la gestación subrogada. El país desarrolló una verdadera industria en torno a estos tratamientos de fertilidad. Ucrania llegó a tener unas 30 clínicas donde nacían unos 2.500 bebés por año. Las empresas que ofrecen estos servicios cobran entre 55 y 65.000 dólares por el tratamiento, que suele incluir los óvulos donados. Pero ¿por qué Ucrania? Primero, porque pagarle a una mujer para que lleve un embarazo es algo legal en muy pocos países del mundo. Ucrania es uno de ellos. Segundo, porque ahí ese procedimiento puede llegar a costar hasta tres veces menos que en los Estados Unidos, donde también es legal. Además, Ucrania es el segundo país más pobre de Europa, con un 34% de la población en esas condiciones. Hasta antes de que empezara la guerra, el salario mínimo era de 155 euros al mes, menos de la mitad de su equivalente en la Argentina. Esto, y que el alquiler de vientres sea remunerado, generó que muchas jóvenes utilicen esta práctica como forma de subsistencia. Pero no es tarea fácil. Las gestantes deben responder a los contratos que firman con las empresas. Según varias agencias internacionales, esto puede resultar leonino para ellas. En general, no cobran hasta que no se consigue el embarazo. Además, no se la suele indemnizar cuando hay riesgos para su salud. Les ponen todo tipo de condiciones. Por ejemplo, no viajar en trenes o en avión y permanecer en un mismo lugar durante el último mes. Todo se hizo más difícil con la guerra, a un trabajo al que no se puede renunciar. Biotechcom, la empresa más importante del rubro, les pide a las mujeres que escapan que aseguren que van a regresar para el momento del parto. Las condiciones para negociar son difíciles para ellas porque les van pagando en cuotas. Una mujer subrogante contó a un medio alemán que había dado a luz pocos días más tarde de empezada la invasión, en un sótano que estaba oscuro, con pocas medicinas, agua y alimentos. La joven dijo que tres días después del parto vinieron de la agencia y se llevaron al recién nacido, pero que no llevaron provisiones para las mujeres que estaban allí. ¿Qué ofrecen las empresas? Biotech.com compró un refugio antiaéreo. Lo anunció en su página web días antes de la invasión rusa. Hasta entonces, las compañías proponían distinto tipo de paquetes, entre ellos un paquete BIC, que incluía la posibilidad de elegir el sexo del bebé y hasta no cobraba de más si había un embarazo gemelar. También un diagnóstico del embrión antes de implantarlo para descartar enfermedades genéticas. En España, la justicia investiga presuntas actividades abusivas de esas empresas que triangulan sus servicios en ese país. Mientras tanto, hay cada vez más bebés en estos búnkers. Son sótanos llenos de cunas, leches de fórmula y hombres armados en la puerta. Allí las niñeras los alimentan, los cambian y los calman cuando lloran hasta quién sabe cuándo.